A donde vas a dar agua Ojalá los huelles Que desde mi cama siento Los cascabeles Si sientes los cascabeles De mi oparecia Levántame de la cama Ponte a la resia Yo a la resia No me pongo Ni a la ventana Que quiero dormir El sueño De la mañana Si quieres dormir El sueño De la mañana Porque me cantes Mocina Está adorado Si yo te canto Amor mío Esta adorada Y por ver Las intenciones Que tú llevabas Las intenciones Que llevo Mocina mía Y deshuntame contigo A toda la vida Mocina 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 Gracias por ver el video.